Te quiero Música Sabe que la quiero, que me muero si no está Que me desespero por tenerlo un rato más Pero está conmigo y de repente está con él Juega con mi cuerpo pero ya lo quiere a él Seré tu amante nada más, tú me atrapaste sin pensar Que era mi amigo a quien yo fui a traicionar Seré tu amante nada más, tú me atrapaste sin pensar Que era mi amigo a quien yo fui a traicionar Que sabrosura Te dije que pensaras bien cuando lo hacías Te dije que pensaras bien cuando partías Te dije que el amor real no es flor de un día Te vienes a pedir perdón, dime por qué Te pregunto si en verdad estabas segura Te dijiste que no tenías ni una duda Porque pregunta dónde está aquel verdadero amor ¿Acaso se te terminó? Dime por qué Vete de aquí Vete de aquí, vete con él No quiero que ni seas infiel Vete de aquí, vete mi amor No vuelvas a pedir perdón Vete de aquí, vete con él No quiero que ni seas infiel Vete de aquí, vete mi amor Lastímate a mi corazón Uy que sabor Te quiero ¿Cómo creer en ti si todo no te lo di? ¿Cómo pensar que solo fue un error Jugaste con mi amor? Mi vida te entregué Mis sueños, mi pasión No te importó, mentiste otra vez No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No juro por mi amor No te perdonaré Por ese amor que un día Tú hiciste infiel No te perdonaré No juro por mi amor No te perdonaré No te perdonaré Fuerte tú con él No te perdonaré Te quiero Ingrato amor Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Todo, todo, todo se acabó Olvídame Te quiero Olvídame por favor Olvídame de lo ruego Olvídame por favor Yo sé que por ti me muero Olvídame por favor Yo pienso que yo te quiero Olvídame por favor Ingrato amor Olvídame por favor Olvídame por favor Ya no sé Ya no sé Cómo decirte Que me mal tu mirada Que me muero Que me muero Por tenerte De ti Yo me enamoré Siento ganas de irritarte Que te quiero Que te amo Que en las noches Nunca dejo de soñarte Pero tú Me inora mujer Tu indiferencia Me está matando Bonita mujer No te das cuenta Que yo te amo Bonita mujer Tu indiferencia Me está matando Bonita mujer No te das cuenta Que yo te amo Ven a mí No me ignores más Mujer bonita Mujer bonita videos Te odes Te odes Lo ves Te odes Qu woah Lo ves